La idea de este video es crear el plano técnico de estos soportes. Una vez que tenemos modelado nuestra figura Fusion 360, nos vamos al espacio de trabajo de dibujo desde el diseño. Antes de mirar ese espacio de trabajo, el software te pregunta el tamaño del papel o del soporte, las unidades y la norma. En este caso voy a trabajar con una dos. Esto lo vamos a dejar igual. Y acá estamos dentro del espacio de dibujo. El soporte, en este caso, está a escala 1 a 2. Si yo lo dejo a escala 1 a 1, obviamente se va a agrandar sobre nuestro papel. También es importante determinar cómo yo quiero ver esta figura. En este caso, yo voy a trabajar con un color sólido con líneas ocultas. Y esta figura que estoy marcando en este espacio va a ser la vista principal de nuestro soporte. Acá tenemos nuestro soporte. Ahora vamos a crear la vista de planta. O sea, de lo que estamos viendo desde arriba, desde acá, sobre el soporte. Vista en proyección. Aquí tenemos la planta. Y ahora una vista lateral que se mira de izquierda hacia derecha. Acá tengo las tres vistas. Ahora vamos a la parte de las cotas. Antes de acotar, es importante marcar las marcas de centro de las perforaciones. Por ejemplo, acá. Ahí. También de los radios. Acá. Ahora las líneas de centro. En este caso, de la perforación que se está proyectando acá. Estas perforaciones que están acá. Ok. Faltaría acá. Ahí tenemos las marcas de centro. Voy a marcar una marca de centro acá. Para definir. Que estas dos perforaciones. Están a la misma distancia. Entonces tiramos la muestra marca de centro. Y ahí estaría. ¿No es cierto? Definiendo que esta perforación. Incluso esta radio. Y esta longitud. Es la misma que está. En la parte derecha. Ahora nos vamos a trabajar con las cotas. Una cota importante. Por ejemplo. Vamos a. Determinar. En este caso. El radio. De este sector. Y el diámetro de la perforación. Hacemos lo mismo para acá. Ahora. Siempre el radio o el diámetro. Nunca se coloca. A 90 grados. O ortogonal. Ya que. Se confunde con la marca de centro. Siempre tiene que estar. En diagonal. En 30 o 45 grados. Entonces. Vamos a agotar. Esa radio. Ese diámetro. Cuando existen dos perforaciones. Uno podría agotar. La marca de centro. Desde las perforaciones. Entonces. Ya sabemos que. Más 15. 15. Que está acá. Tiene un. Una dimensión de 100 milímetros. Ahora. Vamos a agotar. Los largos. Cierto. De estas extensiones. Vamos a agotar. El alto. De este extremo. Y la distancia interior. El espesor. Del soporte. De esta parte. Que es la misma. Que tenemos que agotar. En este extremo. Ahora. Los radios pequeños. Ahí. Perfecto. Esta distancia. Donde la estoy marcando. Acá. Yo la voy a agotar. Desde acá. A la marca. De centro. Ya sabemos. Que son 35. Más 10. Hay 45. Ahora. Yo voy a agotar. Una marca. Desde la perforación. Hasta el extremo de la pieza. Eso lo sirve. Como referencia. Para saber. Cuanto el material. Que tengo que ocupar. Si yo quisiera. Construir. Esta pieza. Ahora. Voy a agotar. La distancia. Del centro. De la perforación. ¿No cierto? A la parte superior. Del soporte. saque. Additional. Es比如ist. Para que. Ahí. La vista. Perfecto. Y. Estas piezas. A nuestro lado. A esta. La vista. En una juve. Ahora, si yo muevo la planta, se puede mover independiente, pero siempre se va a alinear con la vista principal. Igual que acá. Ahora, yo hago esto porque aquí quiero colocar una isométrica. Vamos a ver si me da el espacio para poder hacerlo. Ahora la isométrica va a ser el abatimiento de la vista principal. Marco la vista principal, vista proyectada, y arrastro en forma diagonal. Y ahí se puede ver la isométrica. Si yo hago doble clic sobre esta vista, aparece nuevamente este cuadro de diálogo. Y en este caso lo voy a dejar en color sólido. No quiero que se vean las líneas punteadas o hidden, que se llaman ocultas. Entonces uno cuando ya cree que está terminado el plano, siempre lo vuelve a revisar. Siempre un plano no tiene que dar dobles interpretaciones, de que si esto se pasa a producción, no pueden tampoco haber errores. Entonces uno lo revisa nuevamente, a ver si falta algo para poder construirlo. Acá en este caso, falta una medida, sería de acá al centro. Para poder saber dónde ubicar este extremo. Ahora, si bien la cota 81 yo la estoy marcando, yo la podría referenciar también en la vista lateral. En este caso lo estoy marcando todo el borde, y debería ser del centro de la perforación al center line de esta posición. Ahora, claro, las cotas son iguales, uno podría decir que está más, que está de más. Pero es importante de repente colocar cota referencial importante para poder construir la pieza. Bueno, ahí yo creo que nos faltan cotas. Se podría, a mi juicio, construir la pieza. Falta aquí, a ver, esta cota, aquí falta una. La voy a dejar aquí al borde. Aquí está marcando un diagonal, pero ahí está. Voy a ordenar las piezas nuevamente. Y bien, ahí estaría nuestro plano. No hice ninguna intervención sobre las letras que están acá. Uno podría colocar un líder y dar alguna respuesta a esta impresión de letras. Pero para el plano está bastante bien. Y eso sería todo. Gracias por su atención.